Preparaos, peñita, que tengo ganas de reventar a alguien Si, tengo ganas de reventar a alguien porque estoy todo el día reventando a gente Bueno, reventando a gente, tampoco es que haya hecho grandes destrozos, ¿no? Pero me apetece pegarme con alguien que me encuentre por ahí Así, ¿no? A la primera del turno Así que nada, si queréis más vídeos de 1 vs 1 en Black Ops 2 O si queréis algo distinto de Black Ops 2, Black Ops 1, Black Ops 3 Decídmelo por los comentarios y pegarle like para manifestar lo que yo lo vea Y suscribiros si no lo estáis y queréis ver contenido de este estilo Que prácticamente no sube ya nadie en España en el mundo de Nike, ¿no? De Tomahawk y balístico Y menos aún en Black Ops 2 Así que nada, así cómodamente vamos a buscar a nuestra primera víctima A ver quién puede ser ¿Carla? ¿C4? ¿Sois una víctima? ¿C4? ¿El Yesone? ¿Tienes nombre de víctima? ¿Tienes nombre de víctima? Sí, que si quieres ser una víctima Vale, va, pues te invito C4 Te invito, tío O sea, si se une Si se une Esto es perfecto, señores No me conocía de nada, perfecto Me dice lo que quieras, no sé ¡Qué grande, tío! Voy a coger el hacha para que me dé suerte, señores Únete, por favor, alegría Únete en 3 2 Voy a invitar otra vez 1 Estaba diciendo a la Carla no se quede WhatsApp O sea, que serán amigos, estarán los dos juntos O por lo menos se conocerán, así que voy a invitarles Me parece que no se van a ir, tío Lo que hay Por eso mismo Ya no hago Por eso mismo motivo Ya no hago vídeos De buscando a gente por ahí Por las lobbies Que no me conozca Para luego invitarles Porque pierde mucho tiempo En tirando para atrás E invitar Y luego De ese mucho tiempo que pierdes La mitad te conocen Es muy difícil encontrar a alguien Que no te conozca Antes, cuando nadie, entre comillas, me conocía Cuando nadie me conocía Pues era muy fácil hacerlo Nadie jugaba privadas aquí Y les podía trolear, entre comillas De una manera más fácil Ahora hay muy poquita gente A la que le puedo trolear Y si no se unen No se puede hacer nada, señores Para que veáis lo complicado que es Pero lo que sí que podemos hacer es A ver Jorjito ¿Estás ahí? ¿Tú tienes skills como Zasco? ¿Me oyes, Jorjito? ¿Jorjito? Necesito, por favor Manifístate, tío Como los fantasmas Necesito Necesito una víctima, tío Estaba buscando una víctima Y no encontré a nadie ¿Qué? Que necesito una víctima, tío Estoy demasiado caliente Y necesito ya jugar ¿Vale? Y no pienses mal, tío Necesito Necesito pegarme con alguien, tío Necesito víctimas, tío Tengo ¿Sabes? Tengo ¿Cómo se dice, tío? Eh Ganas de sangre, tío De pelea ¿Entiendes? Jorjito ¿Quieres que nos peguemos? No, no Nos echamos un uno para uno Y nos pegamos, tío ¿Vale? Si quieres nos podemos pegar, tío Yo no tengo ningún problema ¿Vale, Jorjito? Te invito ahora y nos pegamos, ¿no? Tengo ganas, tío Vale, tío Ostras, eres bueno A tomar, soy balístico ¿A qué va a ser, Jorjito? No me vengas ahora de que no sabes a qué No me jodas, tío Claro que lo sabes, hermano Da igual, Jorjito Tío, tenemos que hacerlo, va Tengo sangre Como, sabes, vamos a jugar normal A ver Igual no me conoce Pero yo sinceramente creo que me conoce Vale, Jorjito Únete Estás uniéndote ya Tengo ganas de sangre Jorjito Jorjito Hazte con todos Únete ya para aquí Únete ya Jorjito, sí Jorjito Ven para aquí Tengo hambre de una víctima Claro que te suena, Jorjito Yo soy jugador de tomas hockey balístico Lo sabes Claro que te sueno, tío Nunca has visto vídeos de nadie Que lance tomas hockey balísticos Igual no Y me estoy adviriendo yo aquí De proazo, ¿sabes? De puesto del mundo No sé Claro, Jorjito El Yesone Si cuando he entrado Has dicho mi nombre, Jorjito ¿Eh? Ah, ya sabes quién soy Ostras, que no habías caído Me cago en la leche, Jorjito, tío Pues vamos a jugar, ¿vale? ¿A qué vas tú, Jorjito? Pero tú, haz sniper solo Haz sniper solo, ¿no? Es que me vas a reventar a sniper, Jorjito, tío Eres un tramposo, tío Eres un tramposo, Jorjito, tío No, no, ponte franco Si quieres hacer trampas, haz trampas Pero yo también puedo hacer trampas Yo tengo una clase por ahí, Jorjito Pero mejor no te la pongas Va, voy a intentarlo Que tengo ganas de mucha sangre, tío Y así tiras más sangre ¿Sabes? Cuando llevas a franco Es como que sangras más Es cuando voy a jugar con uno con arma Ese va a morir Ese lo deja seco para toda la vida Ese no tiene sangre ya en un año No puede ni donar sangre ni nada, Jorjito Pero, Jorjito Tienes que cargarte de coger cosas, tío Si no coges cosas ¡Ah! Para, Jorjito ¿No sabes disparar con el franco o qué? Mira qué arma Bueno, con el franco, tío Tío, si vas a la franco Será un probazo o algo Ah, es que me estaba cubriendo bien, eh Jorjito, no me digas que no Ah, vale, vale Digo, a ver si me dice que no Vale, Jorjito Vamos a ver ¡Ay, qué mierda! Que no es mal que tenía el balístico ahí rápido, eh He apuntado yo con el balístico antes que tú con el franco, tío Fíjate qué rapidez Ah ¿Te has fijado en qué rapidez, Jorjito? Ahora sí que te he hecho un unicornio Es que antes me había dicho uno Que el unicornio era en la pierna, tío En el brazo Digo, no tienes ni idea, macho Sí, me tiré un balístico en el brazo Y con toda la cara me dice que me ha hecho un unicornio Jorjito Voy a coger el balístico que te he tirado antes, vale Con el del unicornio Estaba muy frustrado Me ha costado sacarlo, eh Porque tienes que apuntar bien al pecho, tío O a la cabeza Eso es muy fundamental para los unos pa' uno No es como el tomahawk, lo tengo que tirar más pa'l lado ¿Sabes? Las balas tienes que apuntar justo al cuerpo Tienes que coger El tomahawk es más intuitivo Muy bien, es futurístico ¿Vale? ¿Habéis visto? Y cuando me dan, tienes que cargarte de eso De no rozarme un hombro, Jorjito De esas pequeñas cosas que hacen Que mates o que no mates, ¿sabes? No sé cómo explicártelo Pero van por ahí los tiros A ver si por ejemplo, si te quiero dar No te doy ahí, en el hombro Yo cojo y te meto un tomatau en la frente O te meto un cuicazo en la oreja ¿Sabes? O en el hombro En el hombro, pero bien, no Nada de rozarlo De pillar bien el hombro, ¿sabes? Eso de rozar el hombro son tonterías Jorjito Jorjito ¿Qué te acabo de decir de la pierna o de pie, tío? Que los zapatos son de esos de metal Duros, tío Que no, en vez de ser los zapatos Que llevo zapatos reforzados, tío En la puntera y todo Talonera, puntera y todo Claro, tío De la punta y... Ahí me vas a dar el hitmarker, tío Vale A ver Mira, por ejemplo En clase de Tomahouse ¡Ay! Te podría dar Si no los fallara Igual que Esa clase de balísticos Que van súper bien Pero nunca llegan a dar Nunca no A veces dan, ¿sabes? Pero tienes que saber ¡Uy, qué bonito era! ¡Uy, qué mal! Tienes que darlo bien Esa es la palabra Oye Mira Has sabido plasmar Justo lo que te quería decir, ¿sabes? O sea, hay que... Es que esa es la palabra de definición Hay que darlo bien Hay que darlo bien, Jorjito ¿Sabes? Si no... Ha sido con efecto retraso Claro, claro Es que tú cuando disparas la bala Me matas al instante Yo la disparo Y hasta que no llegue a ti No te mato, tío ¡Eh! ¿Sabes la movida, no? ¿Cómo es? Sí, sí, sí Pues vamos a ver Si podemos hacer La movida por aquí dentro ¿Cómo dices? Un montón, no, hombre Si no el de abajo se asfixiaría Estaría... Bueno, sí, es un montón En verdad es un montón Porque de ese gran montón Solo ve los vídeos Y los comentan Y dan like Un trocito O sea, yo creo que son los de arriba ¿Sabes? Porque los de la parte de abajo Se han asfixiado De tan grande que es el montón Se han asfixiado, tío ¿Sabes? Podiendo tener 100.000 visitas en cada vídeo, ¿no? Y haciendo ese tipo de cosas No entiendo cómo Están tus asfixiados Tendrían que aguantar El tirón, señores Tendrían que aguantar el tirón De una manera Increíble, ¿sabes? Y aunque llevaran ahí mucho tiempo Estuvieran asfixiados Por los 100.000 que están arriba O por los 80 Por los que sean Que estuvieran ahí ¿Sabes lo que te digo, Jorjito? Eso es el problema, Jorjito Que desde hace tanto tiempo Que la gente, pues, no aguanta el tirón ¿Sabes? Y aunque Lo que te digo Aunque se hagan cosas bonitas y tal Te meta pepinos así Atrasando paredes Y demás No se aguanta el tirón, tío Claro que tengo ganas De jugar a Blanco 4, Jorjito ¿Tú no? Pues yo he visto los trailers Y no me ha gustado mucho ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, tú no te confíes En si, por ejemplo Me hubiera ido yo allí a Treyarch Me hubieran dado mi invitación Habría visto cuatro partidas Y habría dicho Hostia, este juego Nano es una maravilla, tío Tienen que llevar a gente profesional A gente que haga cosas con estilo Si no llevan a gente con estilo Es como que Se prueba el juego La gente ve gameplay Pero no No acaba de ver Las moviletas ¿Sabes? De las que El juego está Preparado para hacer ¿Sabes lo que te digo, Jorjillo? Es como, por ejemplo Te meten ahí Al 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 Esto es una puta maravilla ¿O no, Jorjillo? ¿Tú qué harías? Tú te lo pillarías ¿A que sí? Claro, tío Te llevo a ti ahí ¿Eh? A donde Lo del Lo del 4, tío Te llevo ahí Para que los dejan Es que es eso Si vas Para menos No puedes ir, Jorjillo, tío Menos Menos no se merecen, ¿eh? No es que no se lo merecen, tío Yo no lo Yo no Hay cosas que Hay cosas que no hay que ir a entender, tío Pero La vida Es la vida, tío De todo se aprende Si tengo que Hacer cosas Más Más No coges el balístico, hombre Bueno, ahora ya que vas por ahí Haz lo que quieras, claro A esta altura de la partida Ya puedes hacer lo que quieras Puedes coger el balístico El tomajado Pero, o sea, te los ha quitado rápido Cuidado, cabrón Mira, mira, mira Me ha pasado como Me está pasando como antes Vale ¿Vale? Mierda, mierda, mierda Se me ha caído Se me ha caído el control otra vez, tío Me cago en la leche En el chukir se me cae el control, tío No, no, tranquilo, Jorjillo Es normal, tío En todo caso, perdón yo, tío Porque te he hecho un montón de cosas Que no Ni siquiera te había avisado Mira que a mí me gusta avisarlo todo Pero todo, todo, todo ¡Pumas! ¡Uy! ¡Dios! Vamos a intentarlo, joder Vale, Yesone Tienes que cerrar esto como Dios manda Y si no, pues no puede No pasa nada Oye, no es el fin del mundo Vamos a cerrarlo ¿Qué es eso? ¡Soy de Valencia! ¿Por qué? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Por qué he dicho Nano o algo? Sí, por lo de Nano Pues toma, Nano ¿Es que ha dicho? El Nano es muy... No digas eso ¡Dale! Ah, entonces tú también eres de Valencia, tío Lo que no entiendo, tío Como un Valenciano como tú No se come Una Killcam como esta, tío O sea, la tendría que comer ¡Uy, uy, uy! ¡La leche! Tengo que acabar con Un pequeño... Eso me ha rotado la orejilla ¡Ah! Un pequeño salto de mierda ¡Dios! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que, Jorgillo Che, es que La culpa es... La culpa es tuya, Jorgillo Porque tienes que pillar algo, tío ¿Cómo? ¡Es como nada, tío! Y te querías reventar la cabeza, tío No puede ser, Jorgillo, tío A ver si te... Si te llevas de... Tira con la Killcam No hay Killcam, Jorgillo Ni tuya ¡Ah! Ni mía Perfecta ¿Para pillarte el tomajado ese? ¡Dios! ¿Para pillar algo? Va, me lo metes ¡Ay, mira! Se me sale el control aquí ¡Qué pena! ¡Qué pena, digo! ¡Qué pena! ¡A la mierda! ¡Ja! ¡Mira! ¡Pero! ¡Qué va, hombre! ¡Uy, esa, tío! ¡Madre mía! No te la hago yo No te la hago yo Que llevo cuatro días Y andando a la tarde, tío Pues nada, Jorgillo Un placer Esto es lo que pasa Cuando grabas un vídeo De esos que hacía yo Antes de vacilando con estilo Igual te salen Trozos que valen mucho la pena Pero luego al final No es nada, nada, nada fácil Acabar con una pedazo de killcam Y hay muchos vídeos Que vacilo a un montón de peña Le hago cosas increíbles Durante la partida Y luego Acabo con un montón de estilo Y esto es para que veáis Que no es nada fácil Mira que lo he intentado, eh Cuando acabas una partida Soltando Cuando acabas una partida Soltando una super frase Y encima le metes Killcam Así de la primera a la segunda Una killcam buena, tío Eso es una barbaridad Así que nada, Peñita Espero que os haya molado El intento de vacilando con estilo Aunque yo creo que ha estado bastante bien Gracias a todos Dadle like si queréis más de estos Sin cortes Y hasta la próxima Chao